Nacimos en el 1986 y nace de la necesidad de tres familias que tenían en ese momento un enfermo con demencia. No se sabía nada, no había ningún tipo de ayuda, no había ningún conocimiento y fue a raíz de la necesidad de tener recursos, de saber cómo afrontar una enfermedad que nadie tenía ni idea. Los familiares no sabían cómo actuar con estos enfermos y bueno, fue muy difícil los primeros años. El primer año que pusimos el Día Mundial de Alzheimer una mesa en la calle a hacer cuestación nos decían si era una secta. Uno de los objetivos más importantes que tenemos en la asociación es ayudar al enfermo. Ayudar al enfermo a vivir, o sea, a poder el día a día, que los encuentren a gusto. Y para estar a gusto hemos de ayudarlos a vivir todo lo que los van perdiendo, ayudarlos a que puedan continuar viviendo. Nosotros tenemos un servicio aquí en la asociación que es muy importante, que es la ayuda domiciliaria. Son respiros familiares, la familia respira, porque durante este tiempo que el enfermo está aquí, el enfermo está bien, se puede ver, está tranquilo, está a gusto, se está trabajando, se está manteniendo esas funciones cognitivas y la familia puede estar en casa descansando, tomándose un respiro. Y entonces el poder permitirte unas horas de descanso es genial porque cargas pilas. Sin esta ayuda ellos estarían en su casa y se acelerarían esas complicaciones y se acelerarían un poco el proceso en la enfermedad. Y de esta manera les permite ser ellos mismos un poquito más de tiempo. Estamos súper agradecidos de las personas que han elegido este proyecto, porque para nosotros supone poder ampliar la plantilla que tenemos en la unidad de respiro, para poder hacer talleres, para poder hacerles estimulación. Esto ha sido una gozada. Este tipo de ayudas nos permite a las asociaciones el crear este tipo de programas que va a permitir que una persona que se ha diagnosticado con demencia alargue su vida independiente, con cierta actividad. Yo creo que es muy difícil porque todas las enfermedades son duras y todos los proyectos son magníficos. Pero yo a veces me he preguntado, y me es difícil preguntármelo porque es imposible ponerte al puesto de un enfermo, que qué haríamos si nos perdiésemos de tal manera. Un enfermo de Alzheimer es una persona que se llega a perder de tal manera, a olvidarse tanto de quién es él, que se olvida en su mismo domicilio. Por tanto, ¿qué haríamos para no ayudar a esta persona? ¿Cómo lo podríamos? ¿Cómo podrías no ayudar a una persona que se pierde en sí misma? Es imposible, es una enfermedad muy cruel. Por tanto, yo creo que a la hora de decidirlo es pensar en ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!